Hola, hoy os voy a enseñar cómo usar el modo verbal llamado imperativo. Este modo verbal se utiliza para dar consejos y también se utiliza para dar mandatos. Vamos a empezar por cómo formar el imperativo con verbos regulares. El proceso es muy fácil. Vamos a usar el verbo regular en su forma tú. Por ejemplo, tú caminas o tú comes. Tú comes o tú escribes. Lo primero que hacemos es coger el verbo en segunda persona del presente. Tú caminas, tú comes, tú escribes. Entonces, para formar este presente en un mandato o en un consejo, lo único, lo único, lo único que tenemos que hacer es quitar la S y no vamos a decir el tú. Camina. Es un mandato, es una orden, es un consejo. Come. Es un consejo, es un mandato. Yo quiero que tú hagas algo. Escribe. Es una orden, es un mandato, es un consejo. Básicamente, vamos a recordar que va a terminar en A, va a terminar en E, va a terminar en E. Tú caminas. Es una frase. Estoy explicando lo que tú estás haciendo. Camina. Es una orden. Estoy explicando lo que yo quiero que hagas. También podemos tener el imperativo de una forma negativa. Yo quiero que tú no hagas algo. ¿Cómo lo vamos a formar? Vamos a usar, en este caso, el presente en primera persona. Digo, yo, camino, yo, como o yo. Escribo. Escribo. Una vez, tengo el presente en primera persona. Muy fácil. Vamos a borrar la O. Y vamos a añadir ES y AS para la primera conjugación ES para la segunda conjugación AS. Y, por supuesto, le vamos a poner el adverbio de negación NO. No camines. No, yo te digo que no lo hagas. No comas. No escribas. Este es el modo verbal imperativo. Recordar que vamos a usar estas formas cuando hablamos a un TÚ. El imperativo regular para TÚ. Para resumir, recordar, imperativo afirmativo, usamos la segunda persona y quitamos la S. Para el imperativo negativo, usamos la primera persona, quitamos la O y añadimos AS en ES. Bueno, espero que esta pequeña píldora gramatical os sea útil para usar el imperativo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.